La Secretaría del Interior y Población entregó hoy las credenciales a los alcaldes que resultaron electos en las elecciones generales efectuadas en noviembre del año pasado. Se les ha entregado las respectivas credenciales y se les ha tomado la promesa constitucional a los 298 alcaldes y alcaldesas del país. El día de hoy aquí en Tegucigalpa lo hicimos con los 28 alcaldes municipales de Francisco Morazán incluyendo el Distrito Central y en los 17 restantes departamentos lo replicaron este mismo acto o evento los gobernadores y gobernadoras políticos departamentales para que el próximo sábado 25 de los corrientes de acuerdo a la constitución y a la ley de municipalidades ellos puedan tomar posesión. Un total de 217 jóvenes aspirantes a policías fueron sometidos a una evaluación de confianza por técnicos de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial. En los próximos días serán sometidos a las pruebas 400 aspirantes más. Los alcaldes de las 298 corporaciones municipales del país exigen al nuevo gobierno honrar la deuda de alrededor de 2.000 millones de lempiras que desde 2012 adeuda la administración saliente de Porfirio Lobo en concepto de transferencias. Los empleados de la empresa nacional de energía eléctrica NE en Tegucigalpa y San Pedro Sula se mantienen en asambleas informativas ante la pretensión de introducirse en el Congreso Nacional un anteproyecto de ley para privatizar la estatal eléctrica. Esta ley sin duda segmenta la línea automáticamente, la segmenta en unidades de negocios y la pone en bandeja de plata para que los mismos agarre cada uno de sus empresas. Desaparece la institución sin control, el Estado no tendría empresas públicas y nosotros perderíamos el empleo. Agentes del Cuerpo de Bomberos reportaron más de 193 incendios a nivel nacional entre estos seis forestales en los primeros días de enero. Ante esto hicieron un llamado a los habitantes y propietarios de Solares para que los mantengan limpios y de esta forma evitar que el número de incendios aumente. Fernando Guillén, hoy mismo. ¡Gracias!